La vasta llanura verde de Palora en la provincia de Morona, Santiago, alberga extensos cultivos de pitahaya, una fruta exótica que ha conquistado mercados internacionales. Con 3.000 hectáreas de producción, en 2023 la pitahaya logró un récord en exportaciones desde Ecuador, generando 171.7 millones de dólares en ventas. Estados Unidos, Hong Kong, España, Perú y Canadá son los principales destinos. El éxito llegó 40 años después del inicio de su cultivo en el cantón. Ya cuando vieron que la pitahaya ya comenzó a dar resultado, entonces comenzaron a dejar de la ganadería y botarse a trabajar en la pitahaya. Ahora la mayoría de la gente de aquí, de la parroquia Sengay, vive de la pitahaya. Diciembre, enero, febrero y marzo son los meses de mayor producción en Palora, lo que deriva en sobreabundancia y la caída de los precios, llegando a pagar apenas 40 centavos por kilo de fruta en los centros de acopio. José Rodríguez, quien tiene un hectáreo y media de pitahaya, invirtió 37 mil dólares hace seis años y aún no ha logrado saldar el préstamo bancario. La realidad es que estamos pensando ya muchos agricultores en botar la toalla. Muchos han botado mismo ya la pitahaya. Yo estaba a punto de botar, pero pensándole bien me puse a meter unas matitas de plátano aquí en la pitahaya para ver si saco eso hasta que, a ver qué pasa, si es que se normalizan los precios o toca mismo ya abandonar ese cultivo. La falta de estabilidad en los precios que dependen de la oferta y la demanda ha causado graves problemas a los pequeños productores. En tiempo de escasez, el kilo de pitahaya puede llegar a costar 5 dólares. En Palora, más de 40 centros de acopio están activos. Mundifrud es uno de ellos. El proceso inicia con la compra de la fruta al agricultor, luego va la limpieza rigurosa, el lavado, el secado, la selección, el pesaje y el empaque. Este cargamento tiene como destino Perú y Colombia. En este acopio recibimos aunque sea unas 1.200 gavetas diarias. 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 Unos casi 20.000 kilos de fruta. El cultivo de pitahaya se ha expandido a otros cantones de Morona, Santiago, como Sucuba, Logroño y Santiago, generando más de 3.000 puestos de trabajo en la actualidad. ¡Exprésate Morona, Santiago!